Música Yo soy el alma a la boca Yo soy amigo a cantar Yo soy el alma a la boca Yo soy el alma a la boca Yo soy el alma es donde va a ir Música Para cantar bien o la jota, para cantar bien o la jota. Para cantar bien o la jota, para cantar bien o la jota.